Bueno, Fabián, primero que todo, bienvenido a la Universidad de Chile. Primero, consultarte tus sensaciones en estos primeros días acá en el Centro de Deportivo Azul. Muchas gracias por la bienvenida. Nada, feliz, feliz, un orgullo poder estar acá, el poder representar estos colores, el poder representar a la U, la verdad que me emociona mucho y me llena de expectativas de lo que podemos hacer este año. ¿Cómo te imaginas tu debut en el Estadio Nacional repleto, 45.000 personas? Bueno, es algo que me motiva mucho, que me lleva a trabajarme al máximo y ojalá así se dé y lo imagino todos los días, así que no sé qué más te diga. La competencia con Juan Pablo Gómez va a estar dura, ardua, ruda. Sí, obviamente, Juan Pablo es un gran jugador, venía de ser el mejor lateral derecho del campeonato, al por ahí todo un campeonato irregular, pero no le quita que es un gran jugador y obviamente vamos a pelear el puesto al 110% y va a ser una competencia muy sana. Fabián, una pregunta clave, también la Universidad de Chile subió juveniles, en uno de esos está José Matías Fernández, que también es lateral derecho, un jugador joven que ha destacado la proyección. ¿Cómo también pretendes tú con tu experiencia potencial a él? Sí, ahora lo he visto, llevamos cuatro o tres entrenamientos y la verdad que tiene muchas condiciones y al igual que todos los jóvenes que subieron, la verdad que me han sorprendido mucho y espero poder ayudar a cada uno en base a lo que viví, en base a los planteles en los que estuve y también tienen jugadores como Marcelo, como Mati Saldivia, como Lea Fernández, por ahí Federico Mateo, por ahí se me queda uno, pero hay jugadores de experiencia y tenemos una mezcla entre experiencia y juventud que eso les va a hacer muy bien a todos ellos. ¿Qué es lo que te ha sorprendido del Centro Deportivo Azul? Todo, 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 la verdad que, bueno, yo también venía de una parte donde era toda una infraestructura muy buena, muy linda, pero bueno, acá la bienvenida que me han dado, la verdad que me siento muy cómodo. Vimos también en tus redes sociales una foto con Pepe Rojas de hace mucho tiempo, cuando era de Sparrow me parece, ¿cierto? También te recibió acá en tu presentación, ¿cómo fue eso? Sí, no, muy emocionante, sí me acordé ahí que tenía la foto ahí con el Edu y él y nada, me acordé de esos tiempos y nada, feliz, feliz de que él esté aquí y que me pueda ver acá también. ¿Te ilusionas también, estando en la U, una vitrina amplia con un llamado a la selección? Obviamente uno trabaja para eso, pero sí vamos a ir paso a paso, partido a partido, primero el poder estar bien acá, consolidarme y después vemos los objetivos individuales. La última, ¿qué has podido conversar con Gustavo Álvarez? Nada, un poco más o menos del modelo, de lo que pretende, mucho orden, mucho equilibrio a la hora de defender y un equipo muy ofensivo, muy directo.